y se encuentra en el libro de daniel capítulo 9 son muchos versos el verso 1 al 19 en el año primero de darío hijo de azuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló jehová al profeta jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de jerusalén en 70 años se pone a estudiar jeremías y se da cuenta saca cálculo lo que dios prometió aquí es que se va a cumplir y volví mi rostro a dios el señor buscándole en oración y ruego en ayuno déjalo ahí no brinque todavía el próximo verso en ayuno silicio y ceniza eso es otra cosa que quiero llamar la atención en cuando esta gente hacía una petición de oración por los pecados esta gente lo vivía en otras palabras se vistían de silicio se echaban ceniza ayunaban cambio no es cambio realmente una persona no cambia en su vida hasta que realmente en su corazón acondiciona su corazón a la nueva manera en que tiene que vivir me explico mucha gente modifica conducta pero eso no es cambio modificación de conducta no es cambio un hombre comete un error con su esposa le falla a su esposa en cualquier cosa y entonces modifica su conducta mañana le trae flores le abre la puerta del carro él sabe que está mal y entonces la lleva a comer al restaurante que quiere le compra algo cualquiera pudiera decir ese hombre cambió no cambió ese hombre modificó su conducta porque para cambiar lo que hay que decir es primero perdón entonces por eso es que hay mucha gente que nunca transforma su mente porque piensan que han cambiado sin darse cuenta que lo que han es modificado conducta pero no ha habido verdadero cambio por no estar dispuesto a hacer lo que tienen que hacer esta gente no iba a pedir perdón allá hacia los locos esta gente se lo echaba encima esta gente lo vivía esta gente ayunaba esta gente se vestía de silicio se rasgaban los vestidos esta gente dice sabe que fallé y tengo que demostrarlo todo el mundo conmigo hasta ahí de jehová nuestro dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él no semos mire la manera de orar nosotros somos los que hemos fallado dios es el que tiene misericordia yo lo que quiero que veamos en estas dos oraciones en esta primera y la próxima muy sencillo la posición espiritual en la que ellos se posicionan y que entendamos entonces como nosotros tenemos que acercarnos a dios cuando vamos a presentarnos en estos momentos por supuesto cuando miramos como ya te acabo de decir daniel se encuentra en medio del cautiverio de babilonia daniel comienza a estudiar la palabra y se da cuenta que los tiempos se están cumpliendo que está llegando el momento donde ahora verdad la promesa se tiene que cumplir pero él sabe y entiende que no se puede cumplir la promesa si el pueblo no está en la posición correcta por eso lo primero que hace daniel es que comienza con el reconocimiento del pecado señor hemos pecado y es bien interesante el reconocimiento de la justicia de dios porque el reconocimiento de la justicia de dios no tan solo nos da acceso a su gracia sino que el reconocimiento de la justicia de dios es lo que nos revela los errores que cometimos como dios no cambia todo lo que está a su alrededor tiene que cambiar para ajustarse a él entonces cuando yo veo la justicia de él me doy cuenta de donde yo falle si yo no reconozco la justicia de dios nunca tampoco voy a reconocer en donde yo he fallado en una ocasión dios le dijo a david david comete un error comienza a contar a la gente david comienza a contar el pueblo y dios se enfurece con david pero que tú haces y llegó unas maldiciones a david y david va delante de dios y dice señor qué pasó qué vamos a hacer y el señor le hace una pregunta a david bueno tú escoges o caes en manos de los hombres o te pones en las manos mías si te pones en las manos mías hay dos o tres consecuencias que tienes que pagar pero tú escoges en otras palabras ponerte en mis manos no es que vas a ser exento de las consecuencias negativas de tu error pero tú tienes que escoger o te pones en mis manos o te pones en las manos de los hombres que los hombres hagan justicia y david dijo señor en tus manos dime dame los azotes que tú quieras dime y hasta dios le pone a escoger el castigo dios le dice te quito el celular o estás encerrado cuál tú quieres no facebook o te lo pones pero david entendió si voy a pedir misericordia es en las manos de dios el pedir misericordia el pedir por la gracia no eliminaba algunas de las consecuencias de haber cometido el error pero ponerme en las manos de dios es más importante lo próximo que daniel hace es que reconoce las consecuencias del pecado él dice sabes que hemos pecado y estas son las consecuencias nos encontramos en esta situación nos encontramos viviendo esta maldición estos problemas estas dificultades somos el oprobio del mundo estamos aquí en este momento daniel no esconde que lo que están viviendo es consecuencia del pecado por último daniel reconoce y esto es de los más importantes reconoce la importancia del testimonio de dios hay muchas razones por la cual nosotros tenemos que arrepentirnos pero la más importante para mí es porque mi arrepentimiento le trae gloria a dios cuando yo me arrepiento cuando una persona se arrepiente delante de dios y dios trabaja con la persona quien recibe la gloria es dios y y y y y y y y Gracias.